¡Gastrillón! ¡Centro de cabeza está! ¡Gol! 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 Y hoy el marco gol de Robles. Gol. Gol. El póker al medio en A.O. El póker en A.O. El póker en A.O. El póker en A.O. Gol. Gol. ¡Sárate engancha! ¡Fora del juego! ¡Nem viajó! ¡Y Wendel en lugar de él! ¡Linda para el Vanguilón! ¡Linda! ¡Atrás es para él! ¡Dominó! ¡Tentó batir! ¡Vamos a escuchar! ¡Tentó Lima, que es el equipo más fuerte físicamente! ¡Tiene que ser! ¡Ajé! ¡Que refalza! ¡Mas es la ventaja de Tobá! ¡Dobles! ¡Lá a la derecha! ¡Se aproxima Deportes Tolima! ¡Ojo al centro! ¡Doble metiendo! ¡Cambiando para Anderson Klanda! ¡Cambiando Marconi! ¡Lazza el sombrito Marconi y termina para el Roble! ¡Propone! ¡Para y consálate! ¡Seu Marco Rubén está cheio de moral! ¡O Marco Rubén! ¡Ven de ser así! ¡Vá llegando más una vez! ¡A tentativa frente! ¡Ficó perdida a Falda! ¡Segue el fluxo! ¡Racata! ¡Muy bien Robles! ¡Tiene que volcarse Carlos Rodríguez! ¡Se enreda! ¡Se enreda con la barata! ¡Viene de atrás! ¡Se rodeó Robles! ¡Roba el balón! ¡Y vuelve a abrir con pierna derecha! ¡Mire este balón que le queda a Ramos, Lima, Sirmargo! ¡Por lo menos lo frenó un poquito! ¡Viene ahora Robles! ¡Listo para correr Plata! Felipe la pierde Salazar! ¡No está finito! ¡En el arranque! ¡Viene Robles! ¡La va tirando larga para Anderson Plata! La primera parte no gana y creo que son 5 partidos sin ganar Y este de Millonarios son 3, ¿no? ¡Vuelve a salir del Cali por el sector izquierdo! ¡Intenta Velasco! ¡La balota se basa! La entrega, el ataque coronado, recupera la balón del equipo de Fortes Tolima Abre, debía atrás Larry Lo marca finalmente Manzano, se la quita Robles Sale, tranquilo el Tolima con pelota al piso Plata, toca de primera, arriba para ganarlo Valdés, para ganarlo ¡A la arco está! Ahora, con Robles, de borde a borde Jugó la pelota Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Para Álvaro Villete, sacar el largo A ver que viene el Tolima Pelota profunda para Albornoz, Albornoz, Albornoz Y le quitaron el balón al jugador del equipo Deportes Tolima Abre al centro ¡Ramos! ¡Y sale Robles! ¡Ataque el vilotinto y oro con Robles! ¡Pone a correr a Marco! ¡Que bien pase para Marco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!